Rinduras pues esto Aún no termina Ya llegué para terminar De reacomodar todo esto Ambos aceptamos algo pasajero Ambos aceptamos algo pasajero En Exa, Honduras y en todas partes Para que suba en Honduras La pasamos muy bien, arriba Katunga, Katunga, Katunga Katunga, papi, súbelo en Exa En Exa Oigan, ¿qué opinan de estas cosas? Veanlas Estos son mis nuevos tenis Pero no sé Dice el Jake que son para armar Para esquiar ¿Cómo? ¿Cómo me dice? No, esquiar no, esquiar no Para... Familias que se preguntan ¿Por qué estoy madrugando el día de hoy? Nada más y nada menos Es porque Estoy grabando un nuevo video Está la producción Para cliquita Por acá Está el buenazo El gran May Bahía Mis amigos dicen Y bien desafinada No, pero es AM Oja, es que es normal No, es que va levantándose uno Muy temprano Saluda, papá ¡Hola, mi rey! Aquí andamos Metiéndole a la producción De uno Porque sí, como que necesitan Una ayudita Con nada, todo bien Se viene un gran tema Con May Bahía Se llama Por Voz Vayan preparándose ¡Familia! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien Oigan, yo sigo grabando Estoy súper cansado En estos momentos estoy descansando Porque están como cambiando de luz Y eso ¿Y qué creen? Voy a hacer dinámica hoy Así que las siguientes 24 horas Voy a estar siguiendo A todas las personas Que vayan Y sigan La playlist Que está Deslizando la pantalla Hacia arriba Así que deslicen la pantalla Hacia arriba Y sigan esa playlist Porque esa playlist Está Estoy tardando un poquito Porque estoy revisando bien Cada captura Estoy comprobando Que sí sean pues De la persona Que me la está mandando Porque he detectado Varias que Me están mandando capturas Que no son suyas Oigan es que de verdad No sé Como que me gusta Que las cosas sean justas Y pues nada Este Esa playlist Va a estar la canción De la lindura mayor Que sale En cuatro días Así que estén pendientes Gracias por ver el video Gracias por ver el video